La hueca de los ceviches, la mejor experiencia para tu paladar. Ofrecemos una gran variedad en ceviches como camarón, concha, calamar, pescado. La especialidad de la casa, el maremoto. Atención de lunes a domingo de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Además exquisitos encebollados, sencillos y mixtos. Y no podía faltar el delicioso chaulafán marinero. Atención cordial y personalizada. Servicio a domicilio al 0981 95 63 76 y al 0983 91 64 19. Atendemos con todas las medidas de bioseguridad. Encuéntranos en la Panamericana Norte, Entrada Canamballe, sector Las Antenas, vía Callambe. La hueca de los ceviches te espera. Encuentrante Devos, a continuación. Chau. 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 Gracias.